El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo en dos bocas, inicia su producción al 50% de su capacidad. Así es, como lo estás escuchando, a poco más de dos años de haberla inaugurado, el presidente de México encabezó la tarde del 3 de agosto del 2024, la ceremonia de inicio de producción de la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco. Acompañado de Claudia Shemba, un virtual presidente electa de México, el Ejecutivo Federal calificó de un día histórico el inicio de la producción de combustible de esta refinería, además de destacar el tiempo en su construcción y costo. Nuestro pueblo, no olvidar que el motor del cambio es el pueblo de México. Es un día especial, histórico, porque se concluye esta obra y empieza a producir gasolinas, diésel, combustibles. Se construyó en un tiempo récord, no se hace en tan poco tiempo en ningún país. La refinería iniciará su producción con 170 mil barriles diarios de petróleo crudo y para el 21 de agosto se alcanzará la capacidad máxima, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es de 340 mil barriles diarios. La refinería Olmeca tuvo una inversión de 16.816 millones de dólares y se realiza para alcanzar la soberanía energética que tantas veces ha presumido el presidente mexicano. López Obrador reveló que aunque hasta el 3 de agosto se realizó la inauguración oficial, desde julio esa refinería inició la producción de diésel ultra bajo azufre, alcanzando más de 1.100.000 barriles que ya fueron comercializados a través de barcos y vía terrestre. La polémica refinería lleva recibiendo desde mayo diésel contaminado para su depuración, pero ha estado funcionando a medio gas a medida que ha ido completando las pruebas de funcionamiento propias de estas nuevas plantas, un proceso que suele demorar entre un año a un año y medio, cuando se inaugura un complejo así. La refinería Olmeca está diseñada para destilar 340 mil barriles diarios de crudo, lo que supuestamente permitiría al país alcanzar la soberanía energética. El director de Pemex ha informado en varias ocasiones de que la planta procesará a finales de este año 177 mil barriles diarios, o sea la mitad de su capacidad, aunque el ejecutivo federal dijo que será a finales de este mismo mes, cuando la refinería estará a su máxima capacidad. Solo queda esperar que realmente se cumplan las expectativas que tiene el gobierno de México sobre este proyecto, déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!